hola qué tal amigos coleccionistas de autos a escala y más bienvenidos al canal hoy les quiero compartir este paquete que me llegó directamente desde texas dentro de este paquete contiene muchos carros básicos que salieron en el 2018 y algunos que salieron hace unos años atrás empecemos pues abriendo la caja para ver qué contiene este paquete como nos damos cuenta está perfectamente protegido con estas piezas bodón lo dejamos todo esto por un lado y vamos a chequear los carros la primera pieza es este indy 500 oval samac que nos salió en el modelo 2018 y pertenece a la serie legend of speed el siguiente carro es un nissan skyline ht 2000 gtx en color azul con blanco muy bonito que nos salió en la serie night burners el siguiente carro es un nissan skyline gtr r34 que nos pertenece a la serie night burners que nos salió en el 2016 esta preciosa panel en color amarillo que nos salió en el año 2005 que nos salió en el año 2005 el próximo modelo es un nissan skyline gtr r34 que nos salió en el año 2007 el próximo modelo es un nissan skyline gtr r34 es este steel flame en color azul este carro se ve bien agresivo por las flamas que tiene tanto en el capote en los costados y en la parte de atrás muy bonito este modelo el próximo modelo que les quiero enseñar es esta preciosa Ford F50 primera edición en color rojo muy muy bonita la verdad el próximo modelo que les enseño es este virtual collection un blimp un globo aerostático de Hot Wheel que nos salió en el año 1999 otro blimp o globo aerostático de Goodyear aquí dice que gira la aleta para cambiar el vuelo a lo mejor hay que mover esta pieza de aquí nos salió este ya hace muchos años atrás creo que más o menos desde el 92 no soy muy al tanto si alguien lo sabe por favor me deje en la caja de comentarios de que años de este modelo la verdad que está bien bonito y estos son los modelos que les quería compartir con todos ustedes del paquete que me llegó desde Texas como podemos ver son muy bonitos modelos también les quiero informar que tengo una segunda parte del evento que surgió hace unos días atrás en New Jersey por los 50 años de Legends of the Hot Wheel que si están interesados que les suba el video por favor me lo dejan saber en la caja de comentarios reciban un saludo muy especial de parte de Jobbys y esto es Custom Cars saludos Gracias por ver el video.